Hey, tú mi café en la mañana, mi despertar perfecto, mi solecito en la playa, lo más lindo es mi universo. Motivación de mi vida, de mi mundo el pigmento, en torno a ti todo gira, tú me mantienes contento, yeah. Baby de mi lado no te suelta, pues quien tenga tienda que la atienda, tú haces que mi brillo se encienda. Pasa que yo me mantenga. You are my number one, you are my pretty girl, no te busqué pero te encontré. Baby si no estás yo me siento mal, no me quiero separar de usted. Yeah, 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 yeah. Eres todo lo rico y lo que está bien en esta vida. Yeah, 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 yeah. No hay nadie como tú que mi alma encienda. Yeah, 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 yeah. Baby de mi lado no te suelta. Le, 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 le. Pues quien tenga tienda que la atienda. Le, 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 le. Tú haces que mi brillo se encienda. Le, 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 le. Tú haces que en pie yo me mantenga. Tú eres mi dulcecito de coco, me tienes loco con tus abocos, yeah. Mi vibra vibran cuando te toco y desde loco la locura tú eres. Yeah, 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 yeah. Eres todo lo rico y lo que está bien en esta vida. Yeah, 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 yeah. No hay nadie como tú que mi alma encienda. Le, 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 le. Baby de mi lado no te suelta. Le, 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 le. De la mañana, mi despertar perfecto, mi solecito en la playa, lo más lindo en mi universo. Motivación de mi vida, de mi mundo el pigmento, en torno a ti todo gira, tú me mantienes contento, yeah. No, 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 no. Y desde Vega. No, 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 no. He salido sin yo con el Vega. Una vez más, una vez más. Y esta es pa' ti. Esta es pa' ti, lady. Ay. El Little Angel Vega. Quartas on the beat. Dímelo quién fue. Yeeeeh, yeeeeh